¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo convertir archivos de video y audio a otros formatos desde VLC totalmente gratis. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que puedan interesarte. En el caso que estés buscando programas confiables para cambiarle el formato a un archivo multimedia, debes saber que hay un montón en el mercado. Uno de esos programas que te permiten convertir archivos de video y audio a otros formatos es VLC, que además podemos descargarlo de forma gratuita y todo este proceso nos lo hará de la misma forma sin costo alguno. Como mencionamos, este es un reproductor que nos permite cambiarle el formato a los archivos multimedia. Sin embargo, esta no es su única función. Este es un reproductor muy personalizable. De hecho, puedes descargar e instalar skins para VLC desde internet. Así el programa se verá como a ti más te guste. También es posible grabar audios o videos que se estén reproduciendo en nuestro ordenador. De esta manera, podrás guardar un fragmento del video que estés viendo. Por otro lado, tenemos la opción de grabar un audio con VLC en tu PC. Incluso puedes grabar la pantalla de tu escritorio. Además, en el caso de que cuentes con una cámara web, VLC te permite grabar un video con dicha cámara. De hecho, el reproductor VLC nos ofrece una gran cantidad de herramientas para que podamos editar tanto archivos de audio como de video. Aunque no lo creas, el convertir un archivo con VLC es un proceso muy sencillo que cualquiera puede completar en cuestión de minutos. Simplemente tienes que seguir los siguientes pasos al pie de la letra y no tendrás ningún problema para convertir archivos de video y audio. Para empezar, lo primero es tener instalada la última versión de VLC Media Player. Una vez esté en tu equipo, dirígete al menú superior. Aquí verás una serie de apartados, entre los cuales debes hacer clic en el botón que dice medio. Luego verás que aparece un menú desplegable el cual tienes que seleccionar la opción convertir. Otra manera más sencilla de llegar a este punto es pulsando las teclas en el teclado CTRL más R. Seguidamente, debes pulsar la opción añadir. De hecho, podrás agregar varios archivos de una sola vez para ahorrar tiempo. Cuando hayas seleccionado todos los archivos de video que quieres convertir, entonces haz clic sobre la opción convertir guardar. A continuación, tienes que escoger el formato al que deseas convertir ese archivo y la carpeta de destino junto al nombre que tendrá tu nuevo archivo. Para ello, debes ubicar un menú que se encuentra justo debajo de las opciones preferencia y perfil. Al desplegar este menú, podrás escoger entre una gran cantidad de formatos de salida. En el caso de que necesites modificar más cosas en el formato de salida, entonces haz clic en el icono de herramientas que está al lado del campo de la opción perfil. En este apartado, puedes cambiar la tasa de bits, los canales, el sample rate y mucho más. Después de que hayas terminado de escoger todas las opciones, entonces cliquea sobre la opción de explorar y procede a elegir la carpeta de destino y el nombre de tu archivo. Por último, selecciona la opción iniciar y espera unos minutos a que termine el proceso de conversión. Y listo, de esa manera podemos convertir archivos de video y audio a otros formatos desde VLC totalmente gratis. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.